Rendición de cuentas e informe de gestión Universidad de Nariño Los docentes de la Universidad de Nariño constituyen un factor fundamental para el desarrollo académico. Por tal razón la institución fomenta y promueve su formación permanente con miras a cualificar su desempeño en las tres funciones misionales. Haciendo uso de sus recursos propios concede comisiones de estudio a nivel de maestría y doctorado, algunas de ellas en países no hispanoparlantes. De esta estrategia de cualificación se benefician tanto docentes de tiempo completo como de hora cátedra. Como resultado de la cualificación docente, se han fortalecido los programas académicos de pregrado y posgrado. Se ha incrementado la movilidad nacional e internacional de los docentes y se ha mejorado sustancialmente la productividad académica. La Universidad de Nariño vincula a sus docentes a través de convocatorias nacionales o regionales, según si la vinculación es de tiempo completo o de hora cátedra. Para el caso de tiempo completo, la institución contrata la elaboración de pruebas con universidades acreditadas de alta calidad. En la convocatoria de 2018 para la vinculación de docentes de tiempo completo, se aplicó la nueva reglamentación aprobada por el Consejo Superior. Después de este proceso, se vincularon 11 docentes en las facultades de Derecho, Ciencias Humanas, Ciencias Exactas y Naturales y Ciencias Económicas y Administrativas, Ciencias de la Salud y Artes. Es política institucional reemplazar las plazas de docentes que se jubilen o se desvinculen de la institución. Como fruto de las políticas de mejoramiento docente, los profesores realizan publicaciones en revistas internacionales, diseñan software para diferentes usos, producen libros y artículos, producto de investigación y visibilizan su producción artística. Rendición de cuentas e informe de gestión, Universidad de Nariño. Rendición de cuentas e informe de gestión, Universidad de Nariño.